¡Hola! Vamos a continuar con Ori and the Blind Forest y el clickbait de hoy va a ser Ori and the Blind Forest, pero en su lugar son muchas muertes. A lo mejor lo cambio un poco el nombre. Pero decido los nombres antes de realmente empezar a grabar, que al fin y al cabo seguro que no soy el único. Primero la gente diseña el clickbait y luego adaptan la historia para que encuadre. Porque recordad, si veis clickbait en Youtube, patada en los cojones. A quien veis que haga clickbait en Youtube, patada en los cojones. Creo que vayáis en la vida real y le pegáis una patada en los cojones. Para que aprendan a dejar de hacer clickbait. Y a base de patadas en los cojones aprenderemos a dejar de hacer clickbait y a lo mejor se puede salvar Youtube, aunque a estas alturas ya lo dudo y tampoco me va a dar mucha pena. Estamos en Twitch. Twitch. Es mejor Twitch. Vamos a ver si el algoritmo de Youtube me pilla el... ¡Twitch! Y me banea o algo. Me pone un strike. Total, a estas alturas ya no me extrañaría. Ori. Vamos a las movidas. 36% del juego pone que tengo completado. Siempre puede que me salte alguna cosa y es bastante probable. Pero... no recordaba que había un zoom tan dramático cuando cargaba partida. Hicimos el primer templo el otro día. Ah, y nos quedamos aquí guardados. Estupendo. Sucesos en el mundo. Templo del agua. El agua se purifica. Templo de... La niebla. Puede que fuera. Y puede ocurra algo con la niebla. Teníamos respirar bajo el agua. Y esas historias. De hecho me faltan solo dos poderes por conseguir. De esta rama. Me quedan tres. Pero yo solo cuento dos. Y necesito cinco puntos de habilidad. Para conseguir el triple salto. Solo quiero el triple salto. Luego a lo mejor me voy por la rama de fuerza. O como se quiera llamar. Para hacer ligeramente mejores ataques al máximo. Y esto es para exploración. La exploración la haré la última. Primero meter más tollinas. Y antes que eso. Poder saltar tres veces. Y teníamos que bucear. Creo. Voy a ver si había algo por aquí. Pero no me acuerdo de nada. Hace unos días que no jugamos. Sucesos. Tranquilo, bicho. Un momento. Podía... Ven aquí, bicho. Hacer esto de aquí. Vale. Ya lo recuerdo. Imagino que para la derecha no habrá nada. Pero vamos a ver. Y conseguí la respiración bajo el agua. Así que no tenía que molestarme. Si pudiera hacer que algo cayera aquí. O si me dieran un poder para caer yo. Con fuerza para abajo. Sería bueno. Podría hacerlo a lo mejor con lo de esquivar las balas. Pero no lo sé. Y también tenía el deslizamiento rápido. Vale. Me estoy acordando de los controles. Hace dos días que no juego. Y eso ya es demasiado para mí. No controlo. Por aquí creo recordar que ya vinimos. ¿No? Y no había nada. O conseguí algo. Pero ya está conseguido. Puedo mirar el mapa. En efecto. Aquí está conseguido ya algo. Y rompimos esa puerta. De aquí. Pero no creo. No parece. Que pudiera hacer nada. Si no recuerdo mal. Pero ya volveremos en todo caso. Había que ir para abajo. Eso sí que me acuerdo. Creo que vimos algo incluso. Sí. Minas. Antipersona. Y que es lo peor que puede pasar. No puedo guardar en el agua. Y eso va a ser entretenido. Pero nos había dicho. Llamemos la navi. Para entendernos que tenía que ir a las tierras brumas estas. O lo que sea. Valle del viento. A ver qué acontece. Oh. 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 Desafíos temporizados. Voy a cargarme eso antes de entrar ahí. Y a ver lo que pasa. Pero bueno. Laves en teoría no van a ser muy muy largos. No quiero que. No quiero hincharme. Como me ocurrió con el hollow. Eh. Ven. Aquí un momento que te diga una cosa. Au. Tengo deslizamiento aéreo también. Eso es bueno. Incluso a lo mejor. Y tengo que acordarme de que puedo aprovechar los proyectiles enemigos para hacer mi ataque. A ver. Ahí se tiene que pasar desde el agua seguro. Porque hay agua. Pero yo quiero esa movida. O también podría continuar por aquí. Que por aquí no es donde he venido ya. No. Agua. Dejarme. Quiero descubrir secretos. Tiene que haber alguna forma de entrar por el propio agua por ahí seguro. Y voy a... Ah bueno. Solucioné problemas de la cámara. Ya no debería hacer parpadeos al azar como el otro día. Tiene que ser por aquí. Míralo. Míralo. Buen perro rata. Sí es que lo que yo no descubra. Como por ejemplo la mitad de los secretos seguramente de este juego. Pero eso lo viamos. Ojo de perra. Tenía cuatro o cinco lechugas. ¿Verdad? Me sienta un poco mal que me hayas matado de una juego. No te quiero mentir. Pero volvamos por aquí. Yo que estaba queriéndome dar prisa. Au. Pero ahora no me... Ah. ¿Sabes por qué ha sido? Porque estaba dándole al de correr. Y creo que tiene el mismo efecto que hacer un deslizamiento en el aire. Que me matan de uno a los pinchos cuando hago eso. No sé por qué. Porque vengo con más fuerza. Hacia los pinchos. No pasa nada. Hemos puesto que voy a morir muchas veces. Y eso sí que lo voy a cumplir. Va a ser un clickbait fiel. Porque morir... Apenas nunca. Casi nada. Vamos. Si quieres te lo miro. Pero no creo que muera demasiado. Podría haber cogido esto antes y no lo hice. Paso. Ori, antes has podido llegar. Hazme ese favor. Dos lechugas. No me doy cuenta de las hostias de estos enemigos. Pero eso es como siempre. No, 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 no. ¿Por qué no guardo? Yo también. La madre que me echó. Que son dos enemigos normalitos. Por lo menos los peces parece que no respawnean. Curiosamente. El resto de cosas sí. Solamente es dolor. No te preocupes, Ori. Cada vez vamos peor. Pero eso es lo de siempre. No es nada nuevo. Me gustaría hoy, siendo ambiciosos, completar el segundo templo. Pero viendo cómo van las cosas... Tampoco lo voy a prometer. Por lo menos veremos la puerta. Y si no, pues... Me hacéis un croquis y me lo contáis cómo es. Pero no... Seguro que podemos llegar. Vamos a ver. Enemigos normalitos del principio del juego. Deberíamos poder con ellos. ¿Por qué se queda residuos en el suelo? Como iba diciendo, hoy no hay live stream. Me voy a la cama a llorar. No merece la pena. Que estaba cansado y digo... ¿Sabes lo que me apetece? Me apetece morir en el Ori muchas veces. Eso es lo que me apetece de verdad. Y es lo que... Espera... El juego está mal hecho. La culpa es del desarrollador. Han parcheado el juego para que vaya mal. Hoy. Estoy seguro. Seguro que Steam se ha descargado una actualización. Va a joderme a mí nada más. Para que vaya mal. Esto otros días no pasaba. Porque yo recuerdo que otros días se nos dio todo muy bien, ¿verdad? Y no morimos casi nunca. Así que esto tiene que ser una cosa nueva. Que han metido. Pero mira, estos cabrones se quedan ahí. Fragmentos en el suelo y no me estaba dando cuenta. Y me moría corriendo hacia ellos. ¿Por qué tengo ahora más vida? El juego me ha puesto modo fácil o algo. Porque me ha descubierto que soy un perdedor. Pero esta vez he guardado. Esta vez ya he guardado una puente de la vez. Y puede que esto me aplaste. Eh, no. Aquí tiene que haber algo escondido, ¿no? Vaya, pues no. Corre. Como una rata. Perro. Vamos a esperar. Que esto sí que mata de una. Y esta me dio aposta para los impacientes. O sea, yo. Por ahí no tengo por qué ir. Eso sí, tengo un montón de energía. Conseguimos un montón de energía el otro día. Y los peces han vuelto. Así que imagino que todas las puertas se podrán abrir ya. Veste por ahí. Cómemelos. Ah, ah. Ya sé qué hacer contra ti. Eh, eh. Ya no eres tan duro. Aunque he puesto el mapa sin querer. Ahora quería pelear. Vale. La cosa que había que romper aquí, esto ya lo sabía yo. Y aquí hay una puerta que a lo mejor podía haber abierto todo este tiempo y ni siquiera se me ha ocurrido venir para acá. De hecho aquí hay un árbol. Y árbol significa poderes. Y poderes es igual a bueno. Ahora. Tengo que dar un paseo interesante para llegar a la zona que me han dicho que tengo que ir. Y hay muchas zonas optativas que ahora sí que puedo acceder. Como por ejemplo esa puerta de cuatro. Y a lo mejor voy a hacer unos cuantos desvíos en el camino por golismear. Pero tengo teletransportes. Puedo utilizarlos. Y hay un teletransporte. Aquí no hay teletransporte porque para qué iba a haber un teletransporte. Bueno, pero se queda todo explorado se supone. ¡Ay! 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 ¡La madre que te... Que me había olvidado de ti. Mira que estaba luchando contigo todo este tiempo. ¡Ja! ¡Jodete! He guardado a tu lado. Ahora estarás medio muerto en todas las realidades. Y yo también. Podría haber caído con un poco más fuerza y haber roto eso. Tengo que ir a por el poder nuevo seguro. Me gustaría recuperar vida. Y para recuperar vida creo que voy a volver a guardar. Pero una vez abierta la puerta. Dame tu rica energía. Ah, no es tan difícil. Seguro que abajo me estoy saltando algo. Que ahora puedo ir por el agua. Eh, eh, ah, ah, cierto. ¡Guau! Quieren que utilice... ¡Puto pez! Lo de impulsarme con los proyectiles. ¡Ey! Subida de nivel me recupera la vida. Gracias a Dios. No puedo impulsarme bajo el agua. ¿Los peces pueden romper esa pared? Porque hay energía que no voy a poder conseguir ya, me parece. Salvo que vuelva a caer al agua tontamente que no lo descarto. Y hayan respawneado. Pero me parece que no es la solución tampoco. O sea que ya veremos. Se me ocurre lo que puede ser la solución y no es una buena idea. ¿Es guiar al proyectil del enemigo hasta ahí abajo? Pero no, no parece, eh. Estoy pensando al revés. Tengo que ir hacia la decisión que yo quiera, el proyectil sale en la contraria. Recuerdos fraccionados. Tú tírame para aquí arriba y ya me las apaño yo. Pero a lo mejor tendría que utilizar al enemigo ese para que su proyectil rompa esa pared por abajo, pero va a ser mucho, ¿no? También puede ser que me den el poder nuevo o me sirva para abrir eso también. Pero los puzzles son interesantes. Tienes que... No pensaba que a lo mejor hubiera que aprovechar el proyectil. ¿Y por qué me matas de una? ¿Me quedaba tan poca vida? Vamos a comprar una cosa. Peces, pececitos... Si me venís a pegar aquí... ¿Rompéis? No rompen, no. Me rompen a mí. Bueno, matarme. Total, solo es otra muerte. Distinta para añadir a la colección. Pero a lo mejor voy a tener que utilizar el poder nuevo. Vaya, por Dios. El juego va mal. No es culpa mía. Sé plataformear. No tenéis pruebas de lo contrario. Tenían que poner pinchos ahí abajo. Era totalmente obligatorio. Podría guardar. Que guardar me recupera a vida. Que tenemos el poder ese. A ver. Cuidado con la esquina. Que la carga el diablo. Dame poderes y que sean para romper cosas. Hilo o yo con dos L's. Que es una falta de ortografía muy grande. Era el espíritu más robusto. El más poderoso que se ha conocido. Descansa ahora aquí. Convertido en un árbol ancestral. Romper cosas. Ah, es cierto. Que tengo que darle al botón. Digo, dame los poderes. Que haces desgraciado. Me estás racaneando poderes. Has aprendido a hacer la culada del Super Mario. No me gusta que haya que usar la palanca hacia abajo. Para hacer el pisotón. Prefiero que sea otro botón independiente. Pero eso a lo mejor ya son cosas mías. Pues ahora. Hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que esto está lateralmente. No de lado. O sea, está de lado. No para abajo. Pero ya encontraremos forma de romper eso. ¿Y cómo llego ahí arriba? Tendría que hacer un pisotón hacia arriba. Pero ese concepto... ¡Los palos! ¿Vimos algún palo de estos? Tiempo atrás. Al principio del todo, casi. Y eso es malo. ¿Cómo puedo llegar ahí arriba? Y hacernos un pisotón para arriba. Eh, jeje. No hay que hacer pisotón para arriba. Es que mira esa lámpara de ahí. Es que me querían engañar. Todo esto era una conspiración. Si ya lo sabía yo. Y no he llegado. ¿Llega? Esa de ahí es que no está bien iluminado. ¿Pasa algo raro? Dispárame otra vez. Cuando esté en el aire que a lo mejor llego mejor. La mejor forma de la que a lo mejor llego es dándole para arriba. Directamente. ¡Ey! No puedo. ¿Cuándo empezar el live stream? Hace un ratillo. Tengo que dispararle. Tendré que hacer a lo mejor la carga eléctrica. Porque parece que no estuviera activada. No, no puedo cargarlo. Sé que es lo que tengo que hacer. Tengo que impulsarme de nuevo en esa lámpara. Pero no me deja. Solo es una bola pequeña de energía. Pero, joder, me fastidia. ¡Uy! Ah, mira. El que faltaba. Gracias. Au. Estamos triunfando como la Coca-Cola. ¡Ja! Ahora puedo hacerte la culá. Y morir por ello. Menos mal que aquí me guardan. Voy a intentar otra vez más llegar ahí arriba. Por lo que... Por si por lo que fuera no funcionaba. No, pero... No puedo. Voy a guardar ahora aquí. Ya estamos. Que me cae regular los bichos estos. ¡Ah! Se lo he roto por cercanía. Esto tiene área. ¿Qué demonios? Esto está cheto. Pensaba que tenía que hacerlo encima suyo. Ahora iré jugándome la vida. Y nada más lejos. ¿Qué pasa si hago así? Tiene que intentarlo. ¡Ajá! ¡Uh! Puedo tirar a los peces para allá. Pero no creo que sea la respuesta. No... No lo está afectando. Quiero abrirte, me parece. No sé para qué, pero quiero abrirte. ¡Es fuera del agua! Puedo hacerlo. ¡Ah! Que eso sí que no tiene ninguna utilidad. Pero... ¿Qué estábamos haciendo? Hemos conseguido la culá. Y ahora puedo romper todas las mierdas que me apetezca. Pero es que... Esas dos que me he saltado no eran pequeñitas como esta. Eran grandecitas. ¡Joder! Saltarse cosas tan temprano no es bueno. Si tuviera el triple salto hubiera podido llegar ahí arriba, seguro. ¡Eh! Ya no es tan fuerte, ¿eh? Desgraciado. ¡Ven aquí! ¡Au! Vale, sigue siendo bastante fuerte. Pero ahora por lo menos te la puedo luchar. Y avancemos. Espero no dejarme nada por ahí abajo. Que ya fui. ¡Ah, no! Estoy en la parte de arriba. Ya sé dónde estoy. ¡Au! En la parte que justo rompí. Desde abajo. Y caía agua. Que tampoco valía para gran cosa. Guardaremos para celebrarlo. Y no parece que me haya dejado nada por aquí. Vale. No me gusta cuando ponen los pinchos al lado del borde. Porque suelo comérmelos. ¿Ahora sabéis cuál es el problema? Que creo que van a poner más cerdos de estos. Que antes eran invencibles para mí. Bueno, casi invencibles. Y ahora sí que van a suponer que los puedo matar. Y voy a ser malísimo para matarlos. Y ahí arriba hay una cosa. Y no sé cómo llegar. ¡Ah! Bueno. Se puede aprovechar. ¡Vuelve! ¡Dispárame aquí! ¡Ah! ¡Por un pelo! ¡Ah! ¡Dispárame más rápido! ¡Y! ¡Casi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Oye, que ahí por abajo se puede caer. Yo creo. Ah, si aquí ya he estado. Aquí ya estuve. Pero no me di cuenta de eso de ahí arriba, entonces. No recuerdo haber estado aquí. Ah, sí, que esto se rompía. Y creo que utilice el proyectil para romperlo. Pero no había pensado utilizar el proyectil para ir para arriba. ¡Ey! Me he enganchado a la pared. Me he enganchado a la pared. Me he enganchado a la pared. Eso va a ser el secreto. Una última. Esta vez ya sé lo que tengo que hacer. ¡Y! Engánchate. Haz parkour un poquito y vamos a llevarnos bien. ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? Ah, ahí abajo ya estuve. Vale. ¿Veis? ¿Por qué no me gustan los pinchos ahí? Lo tengo controlado. 100% controlado. Que ya me dirás tú para qué realmente quiero una bolica de esas pequeñas. Pero da igual. Ahora que conozco de su existencia. Tengo que cogerla. Gracias. Por girar en la dirección correcta. Completados el 100% del juego. Completaré el juego. Y luego vamos a hacer una cosa. Que es cuando termine el juego. No voy a mirar el porcentaje. Y así no nos deprimimos. Porque seguro que me voy a saltar cosas secretas. Y no me voy a acordar de volver a ellas. Vale, aquí hay un teletransporte. Y por aquí está técnicamente todo explorado. Mentira. Por aquí hay zonas sin explorar. Que además puede que sean bajo el agua. Porque eso es bajo el agua. Así que me gustaría explorar. Las cosas que conscientemente estoy viendo que puedo explorar. Pero no creo que explore todo el juego realmente. Ni consiga el 100%. Pero hacemos como que sí al final y ya está. Y ahí tampoco. Porque no tenía doble salto entonces. Vale, pues avancemos. Y de vez en cuando hasta guardaré. Pero no será ahora. Para hacerlo más emocionante. Total, sol son rayos láser. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues casi pasa. Lame el láser. Ups. Bien. Por la izquierda fuimos. Pero luego hay que ir por la izquierda y abajo. Pero aquí hay cosas sin explorar. Y barreras que romper. Pero hay una arriba. Curiosamente en lugar de abajo. Voy a explorar esto y luego vuelvo. Como tengo el punto de guardado ahí me acuerdo. Hola. Tengo que utilizaros para mi beneficio. Tengo que utilizaros para mi beneficio. Gracias. Así que una cosa hecha. Pero aún tengo que ir ahí arriba. Alguien me dispara. Alguien me dispara. Ahora que se puede hacer esto. Esta zona ha cambiado. Bastante. Antes estaban para joder. Ahora están para ayudar. Bueno, para joder un poco también. Se ha suicidado. Buen trabajo, equipo. No, 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 no. Aún puedo ir por aquí. Vale. ¿No exploré esta zona? ¿Y eso por qué? Nada me impedía haber entrado por aquí. Ciénaga del Sentispino. Esto es una zona nueva. No sé qué opinó de las zonas nuevas. Zona nueva es peligroso. Que está sin explorar. Ay, mierda. He quitado el punto de guardado. Pues vas a una buena zona nueva. No hay nada más que premios. Ahora, el problema va a ser eso de ahí. Pero a lo mejor puedo dar la vuelta por aquí arriba. ¿Hay algo? ¿Por qué hay una? Te romperé desde abajo. Me pregunto por qué hay una pared ahí. Si luego por el otro lado no puedo ir. Aún tiene que haber algo más ahí arriba. O sea que esta es super zona secreta del infierno 7000. Ahí arriba aún tiene que haber algo porque no es tontería que haya una pared para nada. Rompible. Ahí hay una sala secreta. Y no sé qué va a haber. Y me mosquea. Y aún tengo zonas que explorar por ahí bastantes. Pues que por aquí no me dejan subir más. Pero es que se ve algo brillar amarillo. ¿No lo veis ahí? Si uso el ratón. Ahí no se nota como que brilla algo ahí arriba. Eso de ahí no parece alguna cosa que quiero a partir de ahora. Y seguro que luego la olvidaré. De hecho os lo aseguro. Que la voy a olvidar. De que existe. Y no volveré nunca a por ella. Y eso va a ser malo. Pero seguro que es alguna cosa super guay. Y super secreta. Aunque a lo mejor no tanto. Y iba a ir por arriba porque hay zonas por explorar. Ay, muchas gracias. Por pegarme. Muy amable. Un poquito el volumen alto. Oh, no. No, no. Os había olvidado. Muérete para siempre. Pero mucho además. Y oh, putar. Por aquí arriba no está explorado. Pero es que me parece que el doble salto no va a ser suficiente. Es que no lo es. Qué hijos de perrilla. Tengo tres puntos. Necesito cinco puntos para poder conseguir el triple salto. Puedo hacer esto de alguna forma. Y. Y. ¿Se puede utilizar el bicho? ¿Me puedo enganchar en el bicho que había? Ay, mierda. La tendrá que respawner. Y no sé si va a poder respawnear. Después de todo lo que. Ha pasado por ahí. Este agua está para nada. Y está muy turbia. Me he puesto algún secreto aquí abajo. Mierda. Me voy a tener que alejar. Voy a poner el punto de guardado aquí abajo para que respawnee ese enemigo. Pero cabe la posibilidad de que pueda utilizarlo para impulsarme en él. Así que voy a explorar para adelante y seguro que no se me olvida luego volver a por él. Me extrañaría mucho, vamos. Que se me olvidara como hablo esto. Alguien tiene algún palo que quieran que destruya y por qué no puedo impulsarme en estas cosas. Voy a tener que conseguir alguna mejora del poder de impulsarme porque la lámpara roja también la he visto en otro sitio antes. Hace un par de live streams. Y no podía impulsarme en ella. Y seguro que me va a llevar a deliciosos secretos. O va a activar algo. Hola, ¿puedo impulsarme en ti? ¿Puedo impulsarme en ti? Interesante concepto. Aunque no parece que te muevas tú demasiado, pero con que me mueva yo para arriba me vale. Lo bueno es que estoy formando experiencia con estos enemigos. Que quieras que no, los cinco puntos los tengo enseguida. ¿Dónde estoy yendo? Estoy en la zona del principio, pero el caso es que esto de aquí no puedo acceder a ello. Y porque seguramente tenga que utilizar la lámpara esa. Por aquí hay un cacho de madera que antes pude abrir a base de culetas pegándole a otro cacho de madera. Pero no veo otro cacho que coger. ¡Wow! Menos mal que no me he ido de esta zona. Punto gratis. Ahora solo me queda... No hay menos para el triple salto. Y eso me va a abrir muchos caminos. Incluso aunque no respawne el enemigo ese, a lo mejor puedo entrar por el camino este directamente. No dispares que está feo. Por aquí nada, ¿eh? Estos enemigos no sé para qué están. Más que para fastidiar. ¡Au! De aquella manera. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Has vuelto, pero tengo un problema. Bueno, espérate. No, no es un problema. Puedo pasar de ti. Ven aquí. Ven aquí. Gracias. Y... ¡Lechuga! ¡Lechuga! Hace mucho que no encontrábamos ninguna lechuga. Fantástico. Y puedo quedarme en el recoveco. Guardaré para celebrarlo. La lechuga es buena. Y más o menos esta zona está vista. Me queda eso. Y por ahí arriba... Esta zona de por aquí arriba... ¿Qué demonios es? El principio del juego... ¡Ah, no! ¡Es el árbol! ¡La madre que le parió! Pues era el grandecico. No pensaba que estuviera su mapa en el mapa. Ah, vale. Y aquí era donde estaba el árbol. Vale, 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 vale. Punto de guardado. Aquí. Vamos a por él. ¡Eh! Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Por dónde estoy yendo? Por aquí iba bien, ¿no? Y coge... Agárrate. Bueno, te voy a matar porque es que eres mucha experiencia. Y experiencia la necesito ahora. Que estoy pasando de los enemigos y a lo mejor no debería en todo momento. Mira, ¿ves? Ya me queda muy poquico. Para subir al 5 puntos. Oye, árbol. ¿Tú eres el árbol? Tú eres la mazmorra, ¿no? Sí. Eh... Así que el punto de guardado está por aquí. Vale, bien. Fantástico. ¿Qué haces tú aquí? Muere y súbeme de nivel. ¡Ah, no! ¡Ah, no! El punto estaba aquí, ¿verdad? Gracias. Teletransportame. No sé a dónde. El mapa exterior no me vale para nada. Aquí podemos bucear. Así que esto son cosas... Es que tengo cosas que explorar. Podría ir aquí. Y no tendría que volver demasiado hacia atrás. Creo que este es el mejor punto. Pero es que aquí... Puedo volver a teletransportarme. Cojo una cosa que hay y me teletransporto al otro distinto. En la zona oscura lo hicimos todo, ¿no? Que ahora que tengo más plataformeo... Oh. No lo hicimos todo. Aquí hay otra zona entera nueva. Grandísima. Pero todo esto se supone que es optativo. Quiero llegar a la siguiente mazmorra. Pero es que mirad lo que me he encontrado. Que en lo de la raíz negra se puede seguir avanzando. Haciendo una culetapa abajo ahí. Y es grande. ¿Qué preferís? ¿Ver mazmorra o aquí? Ah, y aquí también hay una zona sin explorar. Pero creo que aquí necesitaba el triple salto para llegar o algo. O no podía llegar por algo. A lo mejor ahora que tengo lo del movimiento con proyectiles sí que puedo. Pero puede que vaya a la raíz negra. Al final no vamos a avanzar una mierda hoy. ¿Serán cabrones? Esto tampoco lo puedo hacer. Salvo que consiga llegar con potencia suficiente, pero no. Vamos a la raíz negra, que es lo peor que puede pasar. Que vamos a parecer una zona optativa y creo que no va a servir de ninguna utilidad. Me habéis convencido. Vamos para allá. Por lo menos ya no está oscuro. Por aquí. Ah, sí, mi bola. Que tuve que cargar media hora. Uy, au, au, au. Mira, antes de tirarte. Espero poder entrar por aquí. Están los cinco puntos ahí ya. De ese andito. ¡Piu! Un triple salto. Y zona nueva. Arboleda perdida. Pero antes... Vínculo de no me importa y triple salto. Ya está. Ya hemos ganado el juego. ¡Ja, ja! El triple salto es súper enano, pero mira, hace un efecto chulo. Me da igual. Yo puedo saltar tres veces. Tengo toda la movilidad que probablemente vaya a tener durante el juego. O casi toda. Quiero eso de ahí. Es un punto que ya no sé... Bueno, sí sé en lo que lo voy a utilizar. ¡Guau! Me he librado de suerte. Y... Au. ¡No, rayo láser! ¡No! ¿Por qué tenemos que odiarnos? ¿Por qué tenemos que ser enemigos? ¡Déjame saltar! ¡Calculado! ¡Pero esto es muy abierto! ¡Cómo odio a esos enemigos! ¡Deja de matarme ya que está feo! Tengo triple salto. Podría venir por aquí, pero a lo mejor debería hacer la zona de la izquierda primero. ¡Hombre, un mono! ¡Guay va! Au, qué cabrón. ¡Ah! ¿Por qué me he tirado los pinchos? Le podría haber tirado los pinchos a él. Necesito velocidad a tope para entrar por aquí. Esta zona está pensada para hacerlo con el poder que me dieron aquí de correr. Así que puede que hubiera algún otro poder nuevo. De hecho, qué demonios. Aquí veo el árbol. Si es que no está ni escondido. Pues poderes nuevos es vuelos explosivos. ¡Ay, mierda! Hemos vuelto. Había olvidado los enemigos que explotaban al contacto. ¡Ups! Tranquilo, mono. ¡No! ¡Madre mía! Puedo matarle a base de rebotar en él. ¡Guay va! Guardemos aquí. Solo hay un rayo láser amenazante. Por arriba, por abajo hay algo. Da igual, acabo de guardar. ¡Au! Parece como que abajo hubiera algo, pero a lo mejor me engaña la vista. ¡Tú! No sé qué hacer contigo ahora mismo, pero sígueme. ¡Ja! El rayo láser no le sienta bien. ¡Uh! Plataformeo. Vamos a ir guardando. ¿Cómo que no es segura? Si solamente hay un rayo láser a mi lado. Y tengo dos de vida. Lo he medido perfecto. Podrá reventar ese... Abajo no puede llegar a caer. No sé si podrá reventar ese enemigo o algo. ¡Ah! Aquí sí que puedo guardar. Esta zona sí que es segura. El láser está ligeramente más lejos. No sé cómo me las apaño. Ahora. Eso es rojo, pero sí que está brillando. ¿Por qué tú sí que brillas lámpara roja y otras no? ¿Y qué significan las lámparas rojas rodeadas de pinchos? No lo entiendo. Que ya vimos una como ella. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Búhos! ¡Ajá! ¡Ay! Ha rebotado en el suelo para darme aposta. También es casualidad. Es que... ¡Ey! ¡Papá oso! De hecho, aquí solo puedo andar. ¿Esta zona no será extra de la versión definitiva? En inocencia nacieron luz y oscuridad. Y aunque en ella no había luz. Ahora es más pequeño. ¿Se puede formar una amistad? ¡Eh! La pelota que cargamos. ¿Y por qué tiene muñones en la espalda el otro bicho? Que es como yo. ¡Era el vínculo que se formó! Aunque sea me... ¡Oh! ¡Pronto se mostraría fugaz! ¡Ah! No me dejan jugar con el bicho que yo pensaba que era mi padre adoptivo. ¿Tenemos la misma edad? ¿Nos conocíamos de antes? No lo parecía. Pero esto a lo mejor lo metieron en plan extra. Como para explicar alguna cosa de la historia. Que a lo mejor no voy a poder interpretar. Porque no me pasa al juego normal sin la versión definitiva. Porque estamos jugando a la versión definitiva. Aquí arriba habrá algo. Sé que puedo bajar por el madero. Pero me gustaría mirar. Dame poderes. Y a lo mejor el poder tiene que ver con las lámparas rojas. ¡Au! Sol podría arrojar nuestra luz. Incluso en la oscuridad podía ver. Vivió en las profundidades de una arboleda. De la arboleda era descansa en paz en ella. Justo va a ser la lámpara roja. Estoy seguro. Segurísimo. Vamos. Tirar luz. Pulso. Mantén pulsado el EV para lanzar una ráfaga de luz. Ah. Puedo alterar el ángulo. Pero es con el botón. Con la palanca izquierda. No con la derecha. ¡Uh! Bola de luz. Luego explotan pero dudo que hagan daño. A ver. Bola de luz. ¡Ajá! Son interruptores. Así que se iba a abrir la puerta esa que decía yo. Vale. Pues tenemos nuevos poderes. Que desaprovechar. Y lanzar la bola de luz me gasta... Poder de luz si me gasta, sí. Calcula la hipotenusa. Guay. Va a tirar a pera gorda enemigo. ¡Eh! Lechugas. Hostia. Hay que hacer... Cálculo para poder tirarlo ahí bien. Gracias a Dios. Ahora sí ha rebotado. ¡Libre! Aunque me metí yo aquí... ¡Ah! Dios, hemos desactivado el láser. Gracias a Dios. Lámelo. Seguro que no pasa nada malo. ¡Ala, la, 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 la! Actívate. ¡Ah! ¡Hola! Como tú por aquí. Tú me matabas de una cuando explotabas, ¿verdad? No, sí. Yo no tengo prisa. ¿Os continuamos? De la que me he librado. ¡No, mono! Espera, quiero hacer una cosa. Ah, no puedo tirarte. Quería tirarte a los pinchos. ¡No! Vale. Todo va bien. Todo va... Bien. Me pregunto una cosa. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! Esto es... Muchos chetos. Puedo rebotar en mi propia luz. Y punto de free. Esta parte la han puesto en el tutorial. Ey, por ahí no he ido. Ni por ahí. Tengo que volver a conseguir esas dos cosas. Y ahora sé cómo conseguirlas. Esto está puesto así sin enemigos, sin nada, como para que practiques a ver. Con los poderes nuevos, yo creo. Pues mira que bien. Voy a guardar para celebrarlo. ¡Qué demonios! Ahora podría hacer... Ah, por eso la cámara se va tan arriba aquí. Vuelve con papi. ¡Madre mía! ¿Estamos chetos ahora? Claro, que no sé cómo llegar ahí arriba. Tendré que ir por el otro lado. Eh... Ay, tú otra vez. No sea... Pesado. Y tenemos triple salto y tenemos lanzar bolita y tenemos un pájaro. ¡Cae! En principio vamos aquí. Ah, me va a atacar el enemigo. Pero da igual, no me hace falta. Ya me muevo yo. Claro que estoy gastando energía como si fuera gratis y no lo es. Actívame algo, por favor. Bien. Por suerte no voy a necesitar más energía, pero guardar hubiera sido una idea. Hola, ¿qué me regaláis? Otro punto gratis lo acepto a regañadientes. Pues podría usarlos. Lástima que no pueda guardar para usarlos. Y ahora podemos explorar mucho secreto. Inclusive podría volver si quisiera donde el gran árbol va a coger eso que no merece ni la pena. Pensad como que lo he cogido, pero no merece la pena gastar el poder nuevo para tener que volver tan, tan, tan para atrás. Ahora, si me sirviera esto para abrir las puertas que hay bajo el agua, que esas todavía no sé cómo hacerlo, estaría bien también. ¡Vuelve, no! Que está muy lejos, que todavía tengo que explorar toda la mitad esta debajo de las raíces. Bueno, como se llame, que se llame otra... ¡Fuajajai! ¡Uf! He caído en mal sitio yo. ¡Qué tan mono! Y dame energía. ¡Hombre, y punto de guardado! ¡No puedo guardar! ¡Necesito energía también! Por lo menos... ¡Au! Usaré el vínculo del alma. Dame más fuego. Más potencia en llamas del espíritu, mejor. Eventualmente. Pues avancemos porque no puedo hacer otra cosa. ¿Hay algún pincho aquí abajo que me vaya a matar de una? No tengo energía. Estoy bajo mínimos. ¡Oh, gracias! Ahora sí, me siento seguro. ¿Por qué he completado esa zona? Me están pillando todos los pinchos, sí. ¡Au! ¿Por qué tienen que poner tanto rayo láser? Si no hacía falta. Menos mal que acabo de guardar. Y... Algo por aquí. ¡Ajá! Sobre todo un enemigo. Que no había visto que estaba escondrío. No me has visto. Dame energía que ahora la tengo que gastar para todo. Y espero no estarme saltando nada. Usa ráfagas. Me lo explican aquí. Usa golpe en la ráfaga de luz para ganar una mayor altura. No sé, ya lo sé. De hecho, ¿puedo hacer así? ¡Au! Botón equivocado. No. No puedo darle de inmediato. ¿Tengo que saltar a por ello o qué...? Anda, hay que le den. Así es como se hace. Así mismito. Pero supone que... Si le doy al botón lo puedo hacer inmediatamente. Pero creo que es que ahora rebotan el ataque del enemigo. Tengo que practicar en un entorno seguro. Sí. Le doy y le doy a la Y. A veces lo hace, a veces no. Pero le puedo dar inmediatamente. Se supone que puedo hacer así. Pero esta vez no funciona. Otra vez no funciona. Le estoy dando a la Y. Gracias. Bueno, más o menos. Eso es todo, pero... Ah, ¿y la zona de abajo? ¿Cómo accedo yo para acá? Tendré que hacer una culá, pero no me lo parecía. Se supone que puedes lanzarla inmediatamente e impulsarte en ella. Y a veces me sale, a veces no. Por suerte han puesto cristalicos. Que los voy a necesitar. Aún no puedo guardar, no importa. ¡Ey! ¡Habéis vuelto! ¿Por qué? Ah, ¿qué coño? Si puedo saltar hacia abajo aquí directamente. Maravilloso. O sea, que tendría que romper. A ver. Vamos a hacer las cosas en su orden. Vamos a ir por aquí primero. Tengo que utilizar... Estoy utilizando la palanca de dirección. La cruceta, quiero decir. Y tendría que utilizar la palanca para estas cosas. Para poder apuntar bien y no hacer eso. Es que me acostumbro a jugar con la cruceta. Es un juego bidimensional. No pensaba que necesitaba tanta precisión. Casi llego. No, ¿eh? Con el triple salto a lo mejor lo puedo hacer. Pero no sé si es realmente lo que necesito. Lo que me piden que haga. Atravísalo. No puedo hacer que llegue eso para allá, ¿verdad? No me quedan cristales. Ya volveremos para allá. Ey, vosotros. Recargarme la vida. Y si podéis recargarme la energía, tampoco pasaba nada. Esto. Ah. Vale. Esto abre el palitroncho. No. No hace falta hacer culada. Tengo que mover a los bichos. Ya, pero es que prefiero matarlos. Pensaba que a lo mejor tendría que hacer algo con la bolica. Como ahora va todo de la bolica. Mira, pero puedo abrirme el paso. Y, de hecho, tengo que hacer esto. Y tengo un paso de baile nuevo también. Pero es que me he quedado sin energía. Porque tendría que activar ese interruptor a base de tirar mierda. Pero me he quedado sin mierda que tirar. Por suerte o por desgracia, aquí hay. Dos puntos. Casi. Esa es la buena. Toma, no hacía falta dejar a los enemigos ahí. Decían, tienes que poner a los enemigos en el botón mentis. O eso busca la forma alternativa. Y probablemente peor. El vínculo de alma está listo. Y es tentado de utilizarlo. Pero es que si lo utilizo no puedo hacer tirar la bola. Vuelve bola, te necesito. Hola. Estoy disponible para morir de una. Y tener que repetir una parte. Gracias por no matarme. Tengo que mataros. No tengo energía para subir a por vosotros. Pues la hemos fastidiado. Au. Ah, espérate. ¿Proyectil? ¿No puedo utilizar esos proyectiles? Para subir arriba a pegaros. No, vale. Estáis fuera de mi rango de alcance. Si tuviera la bola os ibais a cagar. Pero es que estoy sin fuste. Ah, hola bola. Ven a mí. ¿Me puedes dar energía tú? ¿Sin matarme? Si puede ser. Sí. Algo de energía me ha dado. Si el cristal volviera. Me haría un favor también. Y ahora. Creo que ahí arriba sí que tenía que tirar la bola. Para matar al enemigo con la bola. Pero bueno. Tengo tres puntos. Vamos a intentarlo. De hecho. Cuatro puntos. Cinco. Vamos a... Guardaré incluso. Ahí va. Coño. No era lo que pretendía hacer. Pero también me vale. Morirse todos. Que a lo mejor podía haberle lanzado la bola sin más también. Pero bueno. He hecho queda. Mono. Mono, no te mueras. Te necesito. Para subir aquí arriba. No sé para qué. Ha activado. Queda. Ah, y podía haber usado el mono para llegar a esto sin tener que gastar bolas. Vuelve. Cuidado. Podría haberme quedado ahí arriba. Simplemente atacar desde ahí. Bueno. No sé para qué os he matado. Pero como tenía que matar todos los enemigos antes. Para abrir puertas. Pensaba que era el mismo caso. Palanca veo por ahí. Esta movida es muy grande. Pero ya la estamos terminando por fin. Siempre que no aparezca otra zona de la espesura. Pensaba que eso sería un secreto. Dejaría de disparar, ¿no? Que te estás emocionando. Pero es que imagino que tendré que utilizarte. Para volver luego. Si no quiero gastar tontamente. ¡Ay, no! He minimizado el juego. A veces me pasa. Quería ver dónde estoy. Vale. Parece sencillo. Eso es un teletransporte. Eso me interesa. Para luego salir de aquí rápido. Sin tener que dar toda la vuelta otra vez para atrás. La gruta está casi... 96%. Mierda. Ah, claro. Es que aquí tenía que haber tirado la bola. Yo creo. Matar al enemigo y poder pasar ahí. Ahí tiene que haber algún objeto. Luego lo cojo. Pero luego tengo un teletransporte aquí. Hola, chicos. ¿Cómo os va? Dame tu rica experiencia. Que aún así la quiero usar. Juego. Escondiendo cosas en los recovecos. No vale. Espero que sea algo bueno. ¿Sabes a dónde vamos a ir? A ese punto de ahí. Que había visto en el mapa. La zona del agua está resultando ser bastante pacífica dentro de lo que cabe. ¡Ay! Punto gratis. Aún podían meter alguna cosa. Es que te aplastan de una dentro del agua. Y que no lo puedas esquivar de ninguna forma porque eres lentísimo. Siempre podían meter alguna cabronada. Y no está viendo muchas de esas cosas. ¿Qué vas a subirte ahora? ¡Fuego! O sea, sí. El poder del alma de fuego. De atacar y eso. Matar más es más mejor. Alas, ráfagas de luz, etcétera, etcétera. Pero antes. Llama de cenizas. Las llamas son más mejores. Aumenta el alcance y daño del pisotón. ¡Uh! Esa mierda mola. Pisotón de fuego. Y luego me gustaría el triple llama de fuego del infierno. Mira. Mira qué llamas tenemos ahora. Ahora sí imponemos respeto. Ese botón. Esto me pasa siempre. Quiero lanzar la bola y a veces hago un ruseo para adelante. La he tirado muy lejos. Ahí arriba puedo ir seguro. O tal vez no. ¡Ey! Ah, pues pensaba que... Ok. ¿Cómo dejo peso aquí abajo? Y a la vez voy arriba. Quiero tirar bolas y eso me va a pasar un montón de veces. ¿La bola tiene peso? ¡No! A ver si se supone que debería poder romper yo esa parte de ahí arriba, pero... ¿Bola de verdad que no tienes peso? No tiene peso. ¡Au! ¡Au! ¿Quieren que haga esto? Calcula la hipotenusa. ¿Casi? Joder. No tengo marcha. Gracias. ¿Eso no debería explotar y romper esa parte para poder ir? Pues mira que bien. Ahora no me matan de uno a los pinchos. La bola hace como una pequeña explosión, pero esperaba que rompiera esto de aquí, que es azul. Y azul significa... A lo mejor... A lo mejor... Lo que puedo hacer es tirarla directamente a este de aquí. No tengo por qué tirarla de la izquierda. Era todo una trampa. No es una trampa, ¿no? Es que si no, no llega con el ángulo bien. Ahora sí. Me vale también. Lo cual tampoco me sirve de mucho. ¡Ajá! Ah, sí, sí. Dios, me estoy dando una cantidad de puntos. La zona esta de aquí abajo es buenísima para farmear puntos. Para otra cosa, literalmente, no. Y para conseguir un par de habilidades nuevas. Que parece que no, pero esta mierda... Va a ser súper, súper útil. El juego no estará pensado para que lo utilices, pero a lo mejor entiendo en sitios nuevos. O hago cosas que antes no podía. Gracias al poder de la bola. Enemigos no sé si os tengo que matar, porque si no, no sé cómo voy a poder mantener pulsado eso. Ah, la puerta... Dios, no me acordaba de la puerta de la izquierda. Ya, pero... Corre. También me vale. Claro que esta zona se supone que tengo que tener la habilidad de correr, así que también piensan que tengo que utilizar la habilidad de correr de vez en cuando. Es simplemente para que no pueda volver a entrar por ahí. Vale. Arreglado. Hecho. Visto. Historia. Wow. Esto es como mi base, pero del padre, del padre, del amigo, del padre de... Como se llame este, tío. Y los cazazones ahora se explican por qué. Aunque no creo. Buen abuelo, oso. Con papá oso pequeñico. Son estatuas de ellos mismos. Pensaba que a lo mejor eran ellos mismos petrificados de alguna forma cuando mueren o algo así. Pero no, se pueden atallar estatuas de sí mismos. Sin embargo... La estatua está en la misma posición donde se muere el padre del padre. Que no es padre, pero es amigo. El del principio del juego. Después de que él se fuera, ella se marchó. Tú eres ella. Eres una ella. Estoy asumiendo tu sexo. Y nunca regreso. ¿Veis? O sea, está aquí muerto petrificado. Aunque ya no está en nuestro bosque, no hay tiempo para el duelo. Recuerdo a aquellos que se fueron y así vivieran para siempre. Haz completa esta zona. Espérate que aún hay más cosas. No me dejo nada aquí atrás, ¿verdad? A lo mejor va a ser mucho estar aquí en el cadáver del padre, madre, abuelo. Nada secreto por aquí, ¿no? Me fastidiaría llegar al final de la zona esta y que hubiera algo secreto. Y no tenerlo. Parece que... ¿Por qué a veces no puedo hacer esto? Gracias. No, vale. Creo que no puedo subir ahí. Punto es que invertir nada, aunque casi... Me transportaré fuera de aquí. Mentira, no puedo transportarme fuera de aquí. Porque me falta por explorar eso de ahí. Pues es un paseo. Y aquí me falta un 4% por explorar también. No, vale. ¿Sabéis cuál es el 4%? Tiene que ser esta zona de aquí, seguro. ¿No hay ningún viaje rápido? ¿De verdad que no? Que no me haga falta dar 100 vueltas y no sé cómo entrar ahí. Ahí, arriba. Vale. Pues ya tengo... Objetivo. Sí, ahí arriba creo que es lo mejor que puedo hacer. Luego tendré que volver a bajar aquí abajo otra vez para irme. Pero bueno. Es que quiero ese 4%. Que parezca que he completado una cosa entera. Au. Estoy yendo en la dirección correcta, vale. Ah, aquí es donde caía la piedra rodante. Dime que puedo escapar. Gracias. Y para abajo. Sí, vale. Ya es donde estoy. No. No os recordaba del todo dónde estaba. Esto ya lo he vivido. Mejor. Abajo. Vale. Me he comido todos los pinchos que hay, por si acaso. A ver. Vamos a guardar. Enseguida. Y podemos... Tengo casi toda la energía para practicar tiro. Casi. Espérate. Me marcan aquí una plataforma distinta. El lanzamiento va a haber que hacerlo desde aquí. Ya verás. Puede. A lo mejor no. A lo mejor lo estoy flipando. Por los pelos. Si es que está ahí. Si es que está ahí ya. Ábreme la puerta, desgraciado. Hola, mátame. Espero volver a reiniciar con toda la energía. Menos mal que sí. Siempre que quiero tirar la bola haré un deslizamiento hacia mi muerte. Es que es matemático. Vamos a ir ajustando el ángulo poco a poco hasta que demos con la fórmula. Casi. Es que rebota ahí arriba. Entonces no hacemos nada. Seguro que no sabes de esta plataforma. Y a lo mejor tengo que tirarlo para arriba de formas raras o... O ir yo. Esa tontería va a costar un huevo. Bueno, lo que no es nuestra afición favorita. Meternos en las entrañas del tío ese a morir. Se me ocurre una tontería muy grande. Y no. A lo mejor poder lanzar otro y... No juego. Lanzar otro en el propio aire a lo mejor. Tiene posibilidades. Quiero utilizarlo para saltar. ¿Por qué miras para atrás cuando hago eso? ¿Por dónde íbamos? Mátame, por favor. Aseguro que es más fácil de lo que estoy haciendo. Pero es que cuando tiro para arriba y hago el impulso... El personaje Ori se va para atrás. Se pone a mirar hacia atrás. Lo cual no me ayuda. ¡Lo hubiera hecho! Si solo no hubiera muerto después. Casi. Esto no puede ser así. Yo creo que lo tengo que estar haciendo mal. ¿No se muere de una? Parece mucha complicación. Gracias. Más vale que esto merezca la pena. Dame... Y dame la experiencia. Ha merecido la pena. ¿Sabes qué estaría mejor? Una lechuga también. Pero bueno. No se puede pedir todo. Aunque por pedir... Que no quede. Maravilloso. Volvamos a las profundidades... Del infierno. Y esto está al 98%. Y no te puedes creer lo que me irrita que esté al 98%. ¿Por qué 98%? Por esto de aquí. Pero hay un guardado justo al lado. Bajemos. ¡Hola! Que te den. No me haces falta. No quiere hacerme el movimiento. ¿Dónde estoy? Guardar es gratis. Y me recarga la energía. Eh, tengo dos puntos ya. Pero tengo casi para tres. Así que ya que estoy... Eh... Te transportame ahí. Y cojo esa cosa. Quiero que esté al 100%. Solo porque sí. Y ya no hace falta bajar aquí abajo nunca más. Se supone. No ha sido para tanto. Nos hemos tirado un ratete. Pero no ha sido para tanto. Y el poder nuevo merece la pena. Por abajo. ¡Ja! ¡Dios! Es la roca de cuando la roca. ¡Madre mía! Pues mira. Tengo tres punticos ya. Ah, ¿y esto? ¿Esto tendrá que abrir algo? ¿Esto ya lo hicimos? El viaje rápido que me lleva a donde me lleva. Aquí. ¿Por qué está al 99%? Aquí ya he venido, ¿verdad? Esto cuenta como raíz negra, ¿no? Esto cuenta como claros hundidos. ¿Por qué estás al 99%? Desgraciado. Porque a lo mejor esa zona no la he explorado. Pero sí la he explorado. ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Tiene que haber aquí en alguna pared alguna gruta secreta. Pero me da igual. Está al 100%. No tenéis pruebas de lo contrario. Está completado del todo y no hace falta volver. Completamente del todo. Del todo. No hace falta que venga por aquí. Tengo tres transportes. Vamos a utilizarlo, gente. Que me liáis. Con vuestras mentiras de que no están completadas las zonas al 100%. ¿A dónde podemos transportarnos? Para acá. Pero esa zona no podía entrar aquí. Ahí arriba. A lo mejor ahora sí que podré llegar. Seguro. Vamos a ver. Sí puedo llegar a la zona de ahí arriba. Y vemos la entrada al templo. Pero me parece que no voy a entrar al templo. Con toda la parte esta de abajo al final que hemos hecho. Que no recordaba que existía y no la echaba de menos. Para arriba que vamos. ¡Ajá! Aunque podría haber robotado en los monos también. Pero da igual. Utilicemos los poderes nuevos que para eso están. Adiós. Quita mono. ¡Ja, ja! Punto gratis. Que por cierto se me ha olvidado utilizar los que tenía. Algún día nos llevaremos bien bolas para poder usar... ¿Cuántos tengo que usar? Puedo subir por aquí. Que probablemente no sirva para nada. Pero ¿y si sirve para algo o qué? ¿Veis? No sirvía para nada. Tenía yo razón. ¡Wiii! Dios, tiene rango esta movida. Y pronto tendrá más. ¿Dónde estamos yendo? Aquí hay una puerta de cuatro y una zona sin explorar que probablemente no valga para nada. ¡Vamos para allá! ¡Wiii! ¡Ah! Esto es el principio del juego y aquí están los pinchos que no podía pasar antes por ellos. Pero ahora... ¡Ja, ja! Volvamos atrás en el tiempo. ¡Ey! Literalmente al principio del juego estamos. Y debería haber guardado, pero he preferido gastarme los puntos. ¡Hablando de puntos! ¿Dónde está mi fuste? ¿Quién quiere darme energía? Pero dármela gratis y darme mucha. Necesito lamer alguna piedra de estas azules. Con urgencia. Mola poder saltar tres veces. Ahora nadie podrá detenerme. Nadie en absoluto. Llevo sin guardar un tiempo y eso no es bueno. Pero da igual. ¡Nadie podrá detenerme! Aunque tengo más vida que un tonto. Vamos a coger esto de aquí, ya que estamos. ¡Ey! ¡Eh! ¡Ah, claro! Que esto es madera. Que se puede atravesar. Dios, no caigo en esas cosas. ¡Hombre! Mira, de ti estaba hablando precisamente. Y esto me rellena todo. ¿A que sí? Vaya, que sí me lo rellena todo. Pues ahora sí que tengo el poder. Ahora sí que no hay quien me detenga. Esto parece misterioso. Eso a lo mejor se puede romper luego. No tiene pinta. ¡Au! 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 Voy a guardar, pero voy a guardar cerca de mi objetivo. O aquí mismo. ¿Sabes? El caso es guardar. Ya estamos gastando energía. Ya seguimos gastando. Le estoy dando a la I. Lo puedo jurar. ¿Sabes qué? Que te den. Son tus normas, no las mías. No voy a gastar más bolas. Que hay que pasar aquí. La madre que le echo las bolas. Si yo nos llevamos regular también. Bueno. ¡Ay, mierda! ¿Hay otra puerta de cuatro? Con otro punto para mí. Eso serían dos habilidades ya. Hola, mono. ¡Guau! Todas estas zonas sustrativas experiencia ahí a Cholón. ¡Ay! ¡Madre mía! No lo había visto. Lo he esquivado de casualidad. Hablando de casualidades. Oye, ¿en esta zona no he estado yo ya? Me suena. Lo que no tengo es el poder para romper esa parte desde arriba. Pero es que a lo mejor tenía que haber entrado por otra zona. Pero por aquí ya estuve. Esta zona ya es normal, ¿verdad? ¿Verdad? La coña es la puerta esa de cuatro que no puedo abrir ahora mismo. ¿Por qué no tengo energía? ¡Ja! Le maté aplastándole. Como intenté hacerla otra vez y no me salió. Solo quiero buscar energía. Pero claro, al principio como no había que usar casi energía, tampoco había piedras azules. Pero esto también me sirve. Ya tengo energía. Un poco de viaje hemos tenido que hacer. Pero no pasa nada. Que me sé orientar muchísimo bien todo hacia la izquierda. No hay que pensar mucho. ¡Ja! No podéis pillarme ahora. Tengo la velocidad. Chupaos esa. Aquí no me he dejado nada, ¿no? Vale. Pues cinco puntos sí que son dos habilidades. ¡Mono! ¡Mono! ¡Ah! No puedo hacer que rompas eso. ¡Qué lástima! Digo, a lo mejor puedo usar al mono para romper eso. Pero no. Cinco puntetes. ¿Qué es eso azul que hay ahí en el suelo? Se ha volatilizado. Pues podría gastar mis puntos. Y hacer así. Una. ¡Ah! Y ni siquiera cuesta tres. Las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido. Y ahora puedo hacer culás que pensaba que serían de fuego, pero no son de fuego. Lo cual es una lástima. Pero ahora puedo disparar más. Tirando una bola azul hacia arriba. No, porque sería azul. Si eso lo pudiera destruir la bola. Tengo que venir desde arriba. Ahí hay una lechuga. Quiero esa lechuga. Oh. O también podría haber algo secreto aquí. O podría atraer al mono. ¡Oye, mono! ¡Mono! ¡Mono! Ven aquí. Que no son monos. Son otra cosa. Pero da igual. Para mí son monos. Si pudiera hacer que el mono saltando rompiera eso. Pero es que no parece que me haga caso. Pero se puede acceder por el agua. Claro que aquí a lo mejor hay una barrera que no puedo pasar. Y si quiero llegar ahí, ¿qué vuelta tengo que hacer? Tengo que ir hacia ese sitio. Vale, pues. Voy de punto de guardado a punto de guardado. Por la zona esta más segura del mundo. Que no hay absolutamente nada que pueda matarme. ¡Au! Pero ahora quito más vida y ataco más rápido. Así que los enemigos se han vuelto un poco menos desafiantes. Aunque ahora sí me sigo comiendo la mitad de los ataques. Pero no pasa nada. A ver. Necesito ir ligeramente más arriba al máximo. Aquí. Y entonces coger esta ruta e ir para allá. De hecho. Puedo coger el punto ese. Que es una tontería de punto. Que me va a dar un poquito de experiencia y ya está. Pero es que... Estoy al lado. Ese de ahí. Que me debe dinero. A los pinchos. Corre. Corre. Sube. Dame los cuartos. Quita. Árbol. Que ya te superamos. ¡Au! Estúpido enemigo. Dame tu deliciosa experiencia. Ah. Y puntos de energía. Que necesito también para lanzar las bolas. ¡Vola! Nada más que por dejarlo hecho porque lo he visto hoy y se me antoja. Que no me hayas rellenado ni medio nivel. Pero bueno. Me vale. Dejémoslo. Vale. Y ahora volvemos a donde estábamos. Ahora que tengo movilidad. Es todo más entretenido. Y puede que más accidentado. ¡Oh! ¡Uh! Ahí arriba puede haber algo. O tal vez no. Supongamos que no. Vamos a no ir y decimos que luego que sí hemos ido. Y ya está. ¿Dónde estoy? Y por ahí arriba podría haber algo. De hecho lo hay. ¡Hola! ¿Cómo tú por aquí? Aún persigue la luz cegada por el odio. Pero tú también eres ella. Pensaba que ella era mi amigo. Padre. Oso. Voy a usar esto para todo. Aunque no haga falta. ¡Uh! Pero es un punto. Sí que hace falta. La movilidad que te da esta movida es lo mejor. Ah. Toda esa zona está así. Ah. Si es que esa zona es por la que tengo que ir. Yo creo. ¿No? No, esa zona parece optativa. Luego voy por ahí. Aunque. ¡Ah! Esto. Esta parte es la que no sabía romper con el enemigo que rodaba. ¿Os acordáis? Pero ahora que tengo lo de los proyectiles. A lo mejor puedo lanzar al enemigo desde aquí para allá. Y aquí había un palo que aplastar. Puede que pueda explorar esta zona de aquí arriba. De la arboleda. Que creo que no va a ser por aquí. Porque esto parece que está cerrado. Va a tener que ser por aquí. Pero. Si puedo completar esta zona de aquí arriba. Pues eso que me llevo. ¿Sabes? Estoy al lado. Pero primero quiero hacer esta zona de aquí abajo. Y aquí abajo. Y luego subo para allá. Hoy no vamos a llegar a hacer nada útil. Ni falta que hacer. Por aquí entro justo a la zona de la que estaba hablando. Pero primero quiero ir por abajo. Vámonos. Uh. Pero es que ahí arriba. Oh Dios. Es que hay. Mira las lechugas y las cosas que hay por ahí a la izquierda. Necesito todas las movidas. Estoy yendo de forma aleatoria a los sitios. ¿Dónde estoy? Vale. Por aquí no puedo pasar. ¿Por qué? ¿Qué habría que romper? ¿Qué habría que romper para poder pasar por ahí? Si no tendré que explorar la zona de arriba. Si no por el agua puedo hacer esta zona a lo mejor. Esto no es melenoso, ¿eh? Esto no es melenoso, ¿eh? Está todo reparado. Bien. Pero me pasa lo mismo de antes. Que esto está sin abrir. Pero hay poleas. Si sigo las poleas, a lo mejor veo dónde puede estar. Las poleas no llevan a ninguna parte. Oh, sí. Sí llevan. Sí llevan. Sí llevan. Aquí hay más poleas. Quita, bicho. Dios. Ah, los mato enseguida. Ha sido una inversión. Aquí hay más poleas. Que me llevan para abajo. Y, uh, puntos. Pero el cable va como para acá. No lo entiendo. Aquí. Ahí. Aquí llega el cable. Pero no puedo interactuar ni hacer nada. Y parece que fuera como para abajo. Pero no. Es que parece que se queda aquí el cable, ¿no? ¿No veis si continúa alguna parte? Culazo en el palo. No, está bajo el agua. Brilla en blanco. Qué desgraciados que son. No se me hubiera ocurrido. Digo, pero es que esa polea no llega a ningún lado nada más. Es que claro, es aquí. Oye, tú no respagones. Porque ha cambiado la cámara por el vídeo. Por favor, qué falta de respeto. Joder, y el pez también. Vale, pues por más podemos explorar zonas nuevas. Con nuevos láseres. Vas a solucionar todos los problemas ahora. Hacer culas. Ah, claro. Tiene sentido. Yo he visto que brillaba en blanco y lo he hecho. Y ya está. Mono. Paso. Uh, bien. Lechuga. Y culá. Y ya estoy aquí justo donde estaba antes. Que vi al mono ese. Pero me falta la zona de aquí arriba todavía. Así que mejor no bajo. ¿Te has planteado jugar algún juego de vanilla? Odinsfer, Muramasa y esas cosas no conozco ninguno de ellos. Así que sí. Ni los conocía. Me suena el nombre de Odinsfer, pero no sé de qué. Ni de qué se trata. Ey, subidas de nivel. Ya que estoy, creo que me hacían falta tres puntos, ¿no? Me gustaría guardar el juego. Pero si no me dejas, no guardo. Más explosión. Y ahora tengo... Y la llama de tres va a ser muy buena también. Y luego ya conger estas cosas. A lo mejor te completo la defensa superior. Luego. Primero el fuego. Luego la defensa superior. Y luego ya consigo la barra esta. Pero hemos conseguido un huevo de puntos en muy poco tiempo. Pero muchos, muchos hoy. He completado casi la barra roja entera. Y me quedan seis puntos para completar la roja y luego la azul. Y luego ya hago estos que me interesan un poco menos. A ver. Este sería bueno. El sexto sentido sería buenísimo para poder explorar las cosas de explorar. Cuando tienes algún secreto cerca, que te lo diga. Pero matar gente es matar gente. Si a lo mejor hubiera hecho esto para explorar con más facilidad, hubiera cogido la barra roja, la última. Y a estas alturas tendría que ha sido de la exploración. Pero la de movilidad la hubiera cogido la primera, seguro. Es demasiado buena. No sé a dónde estoy yendo. Tenía que ir para arriba. Perfecto. Imagino que se va tirando bolicas. Porque otra forma va a ser complicada. Ya volverá. ¿Por qué no me dejas? Si está la bola aquí, ¿por qué no me dejas hacer el salto? Creo que este no es el método. De hecho, no puede ser por aquí. Tiene que ser por la izquierda, a lo mejor. Pero no me había fijado hasta ahora que había poleas. Eso me va a descubrir dónde tengo que entrar a los sitios. ¿Cómo llego para allá arriba? A lo mejor hubiera podido si no hubiera pegado la culetada a eso, para llegar mejor. Casi. Y es que estoy ahí. Si no hubiera hundido el palo este, podría llegar. Ahora me he fastidiado un poco por ello. Por favor. Le estoy dando a la Y. Lo juro. ¡Ah! Espérate. ¿Puedo utilizar los proyectiles? ¿Puedo utilizar los proyectiles? ¿Qué fácil? Gracias, araña. Te debo una. Lo que pasa es que todavía no sé cómo hacer esto. No será con el poder que cargaba yo la electricidad, pero es que estoy sin electricidad. Y a ramblar. Hay un interruptor de los que le tengo que lanzar una bola luminosa a la derecha. Pero no puedo llegar para allá. De hecho, hay pinchos por todo el camino. Tendría que hacer un lanzamiento a ciegas del infierno. Es evidente que esto luego lo voy a poder romper de alguna manera, pero no tengo el poder todavía. Así que a lo mejor aún no tengo que venir aquí. Ya volveremos. ¡Au! Desgracia. ¡Hasta que bola! ¡No funciona! Que yo he seguido avanzando hacia la izquierda y no tenía que venir hacia la izquierda, ¿verdad? Aunque aquí hay una zona que no he visitado. Y aquí es por donde tengo que avanzar. Pero yo quería haber hecho esta zona de aquí arriba antes. No hay ningún teletransporte cercano, ¿verdad? Volvamos para atrás. Voy a comprar una cosa antes de nada. Gracias. Que simplemente venía hacia la izquierda y había un punto gratis. Porque he visto el punto ese ahí. Nada más que había que andar. Manda huevos. Buen trabajo. Electricidad para todos. Ahora no me van a faltar puntos. Se ha matado sin querer. Gracias. Eso me ha venido muy, pero que muy bien. Quiero eso. Quiero eso. Quiero eso. Es que eso es por esta zona. Seguramente se entre por aquí. O por aquí. Por aquí, pero lo dudo mucho. Araña. Impúlsame. ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, el efecto de la luz pensaba que había algo por ahí. Vale, gracias araña. Lo hemos intentado, pero no ha funcionado. El efecto de la luz parecía que era cuando la pared se vuelve invisible. Pero no. No lo era. Y casi. ¿Cómo me gusta gastar? ¡Eh! Es inevitable. Déjame cogerte. Menos mal que vuelven. Vale. Estamos listos para la aventura. Y cuando digo listos, digo que tengo que recordar que viene el tonto que rueda. Y me la lía parda. Y estos enemigos eran todos mucansinos. No quiero matarte. Vale, aquí abajo no hay nada. Ahora sí que te toca morir. Ahora mira como destruyo, ¿sabes? Tenemos el poder definitivamente. Aquí abajo es lo que rompí. Que ahora tenía el poder. No me había hecho falta hacer cabriolas con el enemigo. Pero cogimos una lechuga, así que mereció la pena. A ver. Enemigo, vamos a hablar tú y yo. Tenía que haber guardado, pero no lo he hecho. Aún puedo hacerlo. Tienes que darme tu poder explosivo. ¡Ja! Lo sabía. Me llamabais loco, pero no. En mi cabeza todo cobro sentido. Qué bien le doy al palo. ¿Esto para qué sirve? Vale. Ahí llegamos a ir. Eso no es el punto de guardado. ¿No llegamos a ese punto de guardado nunca? Ah, ha vuelto. Y poder ignorarle mola. Quita, quita, bicho. Quita el láser. Quita, 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 quita. Proyectil interesante. Antes de nada... Buenas. Efectivamente, no llegué a venir al punto este de guardado. Nunca me había dado cuenta que Navi se mete ahí abajo. Guardemos. Definitivamente guardemos. A ver si puedo completar esta zona. Eso no es nada, ¿verdad? No puedo subir por ahí arriba, como hay una grieta. Buenos días. Ah, sí. Aquí había fuego. Y fuego era malo. Pero... ¡Ajá! ¡Au, au, au! Tengo que esperar en el aire. Esa parte es complicada. Dispararme cosas. Gracias. Dispararme más cosas. Muchas gracias. Podría... ¡Eh! 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 ¡No se rompe eso! Oye, mono, estate tranquilo. Gracias. Te debo una. Eso tenía toda la pinta de que se rompe, pero no se rompe. Ah, tú a lo mejor sí que lo rompes. No te he lanzado con todo el entusiasmo que debería. Y... Bueno. Han sido unos malabares un poco raros. Pero necesito que vuelva a aparecer, porque esto se tiene que romper. Vamos, vamos. Más claro que el agua. Y además por arriba también se puede ir. Lo que pasa es que lo único que tendrá potencia para romperlo es el tío explosivo. Esto parece importante. Me gustaría que reapareciera el mamarra... ¿Sabes qué? Morí. Si muero... Reaparece. Lo quita. Nadie te quiere... Estúpido mono. Tú, ven un momento, por favor. Vamos a hacer una cosa. Si te tiro hacia arriba, caes aquí. Pero explota. Un momento, está funcionando. Ahora está funcionando. Ahora se está rompiendo. ¿No? Ese puede seguir allá de su rollo. A ver si calculo la hipotenusa. No. Desatáscate. Así no le estás haciendo ningún bien a nadie. Ni siquiera a ti mismo. Se me ocurre una idea. Que es... Tengo bastante vida. Recibir el daño y ya está. Etu. Ven. Da un besico. Pues no ha funcionado. Esto se tiene que romper. Me niego a creer que no se vaya a romper. Uh, esto es plataforma. Tal vez debería explorar que haya a la izquierda del todo. Por ver. Que parece importante. Parecen ruinas de una civilización antiguas. Creo que esto es el templo del volcán al que no tengo que venir todavía. Me he adelantado a los acontecimientos. Sein. Lo que tú me digas. Si quieres entro ya. El elemento del calor yace más allá de las puertas del monte Horu. Para entrar deberás encontrar la piedra solar en la cima del paso del pesar. Que todavía no, eh. Vale. Pues guay. Me he adelantado. Me he adelantado bastante. Pero ya sabemos dónde hay que ir para el tercer templo. Ey. Otro de los tíos estos. Ah. Oh. Ya sé lo que ocurre. Tanta explosión y tanta porra. Una piedra normalita era lo que iba a darme el paso. Maravilloso. Pues allá que voy. Me como la cabeza a veces demasiado. No puedo rebotar en estas. Me voy al agua. ¡El agua quema! Oh no. Mierda. Se me olvida guardar. Paso. Ah. Ha vuelto. Era por aquí. Sí. Por arriba parecía que había algo. Yo creo que no. Salvo que haya algo por arriba de aquí. Voy a utilizar al enemigo este para subir. Que si está es por algo. O puede que no. Está para joder. Pero vamos a probar. Tú. Pégame. Cuando te apetezca. Creo que esto ya es mucho, ¿no? Eso ya está en mucha fe. Me parece que ahí no hay nada. Al agua, patos. Pero el agua es mala. Vamos a guardar. Que puede que no pueda hacer esta zona todavía, ¿eh? Pero por otra parte puede que sí. O sea... Quería lanzar una bola. Siempre puedo hacer esto. Y que luego no... Y luego no utilizar el teletransporte porque no me apetece. Utilicemos enemigos para nuestra ventaja. ¡Guau! Mereció la pena. De hecho, estaba ya viendo un rato. Maravilloso. Ahora, ¿cómo vuelvo? Sin morir. He ahí la cuestión. ¿Puedo guardar ya? Lo sé que puedo... Ah, bueno. Si volver es más fácil mirar. Hay paredes. Nah, sencillo. Y seguro que no me caigo al agua. Tontamente. Bueno, pues hemos venido aquí para absolutamente nada. Y no hay teletransporte ni hay... Ni hay nada. Utilizando a ese enemigo de ahí arriba a lo mejor puedo llegar ahí. De hecho, puedo utilizar a estos enemigos para llegar ahí. Si por movilidad no va a ser. Venga, dispara. Le estoy matando reflejándole sus propios ataques. Menos mal que no me lo haga. ¡Láser! ¡Láser! Lo tenía todo bajo control. No he entrado en pánico en ningún momento. Era todo parte de mi... Plan maestro. Tendrá sentido eventualmente. No os preocupéis. Pero es que el del láser me ha pillado con los pantalones bajados. ¡Láser! ¡Uh! 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 Voy a morir. Pero moriré con ligeramente más energía. ¡Ay! No vale. No vale. ¡Ey! ¿También tiras bolitas? Bueno, no lo voy a aprovechar ya. Que os den a todos. Paso de vuestras movidas. De hecho, aquí puedo... ¡Ah! ¡Más láser! ¿Cómo me voy diciendo? Todo está calculado. Ahora mismo no entendéis la brillantez del plan, pero pronto, pronto seréis testigos. Y podría guardar, pero no lo haré. Esa era de prueba. No sé ni para qué me molestan coger esa vida. Una más, por favor. Gracias. Y vas a morir por tus pecados. Y yo también, pero no pasa nada. Es que ya me dirás que encerrona te montan aquí. Media vida a tomar por culo. Y ahora, si vengo por aquí arriba... Bueno, tías. Puedo hacer esto. Y ya estamos todos a salvo. Y no ha pasado nada de nada. Y todo ha ido bien. Y a la primera todo. Y vamos a ver si llego al ver el templo. Que hemos ido a ver el templo. Pero el que no tocaba. ¿Qué hace eso ahí? No. Juego. No me... ¿Y desde cuándo lleva eso ahí? ¿Y por qué no lo he visto? Luego tendremos que volver a por ello. Igual. Eh... Pues vengamos para acá. O... Aunque aquí abajo... Primero. Ahí hay algo. Segundo. Toda esta zona la quiero hacer también. ¿Qué energía? Tenemos a casco, porro. Pero me gustaría terminar en la entrada del segundo templo. Y vamos a hacer segundo y tercer templo casi seguidos. Porque no creo que los poderes que me den... Me vayan a abrir muchas, muchas nuevas zonas. Porque ya hemos explorado un montonaco de movidas. Con la tontería. Y... Ah, claro. Ahora esta zona, que había que plataformear, ahora es rápida de hacer porque puedes utilizar los ataques enemigos. En contra suyo. Guay. Au, putos pinchos. P, 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 pero, 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 pero Aquí abajo tiene, aquí, oh, ¿cómo llego yo ahí? Ojalá tuviera lo de mirar las rutas secretas Casi cuela ¿Tiene que ser por aquí? Ah, joder, qué fácil, vale Y se hace de esta manera Pues puntos gratis, madre mía, tenemos puntos a casco porro Me queda un puntico más y completo la roja Otro más y completo, bueno, y empiezo a hacerme la otra No hay secreto que se me resista Todo al 100%, especialmente la zona que está al 99% Está al 100% también Ojos de lince me llamaban Lo veo todo y nunca me salto nada No sé si esto vale para algo De hecho, no vale para nada Pero podía intentarlo Hola, mono Eh, mono, ¿me ayudas a subir para arriba? Pues casi funciona Ah, ya volveré Au Puntos gratis Vale, pues esa parte está hecha Siguiente Pero es que esa parte sí que no sé cómo llegar Aquí ya sé que se me va a montar el dilema No sé cómo entrar ahí Tendré que hacer, imagino El poder nuevo de los saltos De tirar la bolica Pero no estoy seguro cómo O a lo mejor Sutilizo al mono y hago la hipotenusa Aquí no pensaba que pudiera escalar Pero puedo escalar, vale Era todo más fácil De lo que pensaba Ay, casi Eso ya sí que no sé cómo hacerlo ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Había un mono ahí arriba? Escala, escala Antes has podido Confía en el poder Mono Vamos arriba un momento Que aún puedo subir más Y luego ya haré la zona de abajo Más adelante Que la zona de abajo no me ha dado ningún resultado Buen trabajo ¡Ey! ¡Ay, mierda! ¡Au! 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 ¡Toma! Y bien, que activas No Noto que seas de utilidad Pinchos 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 ¿Cuándo me he quedado con un toque de vida? Cúrame agua Agua sanadora Hay enemigos arriba mío Si me infiltro por el agua No pueden verme Ey, quiero eso Y voy a tener que utilizar a los enemigos A los proyectiles que lanzan Para llegar Ya verás Gracias, bola Sé que puedo contar contigo Nunca lo consigo hacer a la primera ¡Atácame! Gracias Buen trabajo Me ha atacado Ha hecho lo que yo le dije que hiciera ¡Mono! Vamos a ir por aquí Que lo tenía ya Apalabrado La zona esta Ahí no sé qué activo Nunca Creo que activo A esta pared Aquí había una puerta Quítate Vamos a intentar esta zona Esta vez teniendo energía Enemigo Enemigo Y premio Este juego es demasiado fácil Ey, tengo tres puntos Sabes lo que significa eso, ¿no? Más fuerza de combate Curioso que El enlace parece que Como pudiera continuar Por ahí arriba Y ahora ya Podemos empezar a invertir Bueno, me cogeré Lo de que me quiten menos vida Ya que estamos Aunque tengo más lechugas Que un tonto Y luego ya tiramos por aquí Pero es que estos poderes De entremedias No me importan demasiado El imán espiritual superior A lo mejor sí Para que las cosas Se atraigan desde más lejos Pero Vamos, sobraos de puntos En principio Mono Me encanta utilizarles Rapajo Quiero eso de ahí abajo Esto era un viaje rápido Todo este tiempo Que vi hace un millón de años La culpa la tiene el pájaro ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mono! 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 Esto no va a funcionar! ¿Podría hacer que el mono Me siga? ¡Ay, Dios! No he guardado en una temporada Aunque los puntos Que invertí Se conservan Parece Entonces ¿Esto estará conseguido ya? ¿Esto está conseguido ya? Ah, pues nada ¿Había una piedra? Mentis No tenéis pruebas Au Es posible que hubiera una piedra No la he visto Joder, todos los pinchos Me voy a comer ¡Ay, coño! Es verdad Esto es una piedra ¡Qué cosas! Ven aquí, piedra Que te diga una cosa Adelante Enseguida estoy contigo Que aquí voy a activar esto Algo de vida Coge la vida Es demasiado fácil Prefería mi método De hacer parkour Ahí en el techo A lo Spiderman Esto es el modo fácil No vale Es trampa Que ahora que tengo El triple salto Me flipo Y pienso que puedo Plataformear Y esas cosas Y luego me di cuenta De que no sé Que te hace falta El triple salto Para llegar aquí O bueno O lo de tirar la bolica Otra cosa conseguida Nueva Y esto está 100% Ahí lo veis arriba Lo pone 100% Completamente 100% Podemos pasar a otra cosa Sin preocupaciones De dejarnos nada En absoluto Como esta zona de aquí Ok, voy para allá Pero por iniciativa mía No por presión social Está aquí tal cual De hecho creo que Tengo que utilizar A los monos Para llegar Ah, la zona está Aquí arriba Que había hace tiempo Si antes he subido Y ahora lo había olvidado ¿Queréis ver Un 100% Como este? ¿Lo veis? Ahí arriba lo pone Claros hundidos 100% Y ya está Maravilloso Otra zona completada Al 100% Y la arboleda vacía A lo mejor puedo llegar Hasta allí ahora Que me pilla de camino No, me pilla bastante lejos Pero ya que estamos Otro 100% más Ah, estúpido mono Se quiere vengar Porque los utilizo Me aprovecho de ellos Y no los voy a matar Porque me canso Las zonas del principio Ahora son chuminas Arriba Vale Me encantan las lamparitas Vale Ya casi estamos Ah, un enemigo De esos coñones Y otro más pequeño Ahí arriba No lo recordaba Pasando No voy a pasar Tengo que matar Porque si no me vas a molestar Aquí Ahora que tengo El poder De Jesucristo Gracias Por reaccionar Eventualmente Au Quita pájaro Te voy a matar Uh, ¿cómo abriré yo eso? ¿Veis alguna polea? Ábrete Ábrete A ver Tendría que haber algo Que aplastar En las cercanías Ey Eso de ahí arriba Esa zona de ahí arriba Ya sé Cómo abrirlo Esta zona de aquí arriba Era donde estaba La primera lámpara roja Que jamás me encontré Voy a tener que dar toda la vuelta Y abrirlo por ahí Estoy seguro de ello Es literalmente Para lo único Que me puede servir Ah, tú otra vez Pasando Dios La culada Lo ha reventado vivo Demos vueltas Inútilmente Podría haber aprovechado Los ataques de ese enemigo Para subir Pero bueno Míralo La primera lámpara roja Que jamás vi Y me colé ahí dentro Sin tener ¡Ve! Míralo Se ha abierto Si es que Lo que yo no descubra Lo descubrirá otro Con más capacidad Pero A falta de Ya lo descubro yo Vaya, por Dios Es que me da pereza matarte No te quiero mentir Ya volveré a por ti Si eso Tú otra vez Quita Te interpones Entre mis puntos y yo Pues Con esto ya puedo Conseguir una habilidad más No, de hecho dos Puedo conseguir dos habilidades Del árbol este Ah, no Pero es que quiero conseguir Primero que me quiten menos vida Vale Me falta un punto Es que destrozo Madre mía El poder de ataque Ahora mismo ¿Veis? Otro 100% más Todo completado Guay Ah, es que esta parte de arriba Cuenta también con Arboleda vacía Por eso 100% otra vez Avancemos de una vez Si estoy al lado De mi objetivo A esta zona de arriba La tengo Vista, ¿no? Vale Una vez que ya te recorres el mapa Explorando como un mamarracho Quieres que no te vas aprendiendo Las cositas Ahora sí Podemos avanzar Y llegar al templo Y decir Hasta aquí hemos llegado Al final Me quedaron Ah, no Han pasado dos horitas Un tiempo razonable Solamente los live Estén de Ori Duren más o menos esto Que no se hace muy pesado Descubrimos cosas Veo cosas nuevas Que me frustran Y no sé por dónde Tendré que ir A por ellas Pero ahora que tengo La movilidad que me apetezca A los pájaros ¿Me puedo aprovechar de ellos? Una barbaridad Vamos a volar Compañeros No sé si es por aquí Me da igual Estamos explorando ¡Wiii! Movilidad Vaya Nadie ha visto una polea Ah, mira Pues sí Explorar al final Lo de las raíces Ha dado sus frutos El poder ese nuevo Me encanta Aquí hay más poleas Que luego tendremos que ver Por dónde van Y el triple salto Hace el plataformeo Para tontos Ergo para mí Para no fallar Así que el juego Se vuelve Bastante entretenido Dios, qué rango He pegado a la gente Desde mi casa Y un puntito más Redondeábamos ya La noche ¿Sabes? Ahí podría haber algo Es que tiene una pinta Muy rara eso de ahí Pero vuelvo muy para atrás Bueno, hacemos como que Había un secreto Y lo he descubierto Oye pájaro Si tú estás aquí ¿Quiere decir que por aquí arriba Pudiera haber algo? Bueno Lo que ya descubrí antes Gracias Au No, pero Gracias A costa de mi salud Ey No te había visto antes Había merecido la pena Esto que me da Ah Mira Todo ocurre por una razón Por inutilidad mía Puede ser Pero vamos al agua Ah, el mono no es inmune al agua Y yo no soy inmune a esto Que me aplasta Wow No lo había visto Por suerte Au Toca la palanca No No saltes Llega 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 Por los pelos Ahora Como salgo Buena pregunta Ey Electricidad Me gusta Au Si yo creo que podría haberse Ido por esta zona también Si quisiera Me cago en mi No había guardado ahí Juraría que había guardado Raro me parecería Que no hubiera yo guardado Si Me encanta guardar Ah Rápido Quiero subir por aquí Quiero subir por aquí Porque se me ha antojado Mono Ayúdame Eh Y esto Me quieren esconder cosas Estoy descubriendo cosas cada vida Mono Ayúdame Pájaro Ayúdame también Mono Que todo esto es mucho más fácil Porque podría simplemente Saltar desde allá arriba Gracias pájaro Un poco más Por favor Oye y no te mueras Que te necesito Que me complico la vida Muchísimo Pero bueno Y ahora voy a guardar Completamente Verdad No mentira Experiencia Y poco más Ya está guardado No pasa nada Y que me peguen lo que quieran Y el pájaro se suicide Que tengo lechugas a casco Porro Nadie puede con el poder De las lechugas Es el arma definitiva Y fuente de nutrientes Que me da la salud Para La victoria Voy con los pinchos ¿Sabes qué? Esas son tus normas No las mías Juego Toma posaco Yo voy por aquí Que es más fácil Y ya está Zona explorada Y los vamos Y sin freno Ah Madero Vale Y ahora hemos vuelto A donde estábamos Y estamos seguros Y todo va bien Eh pájaro Ayúdame a subir Bueno Pues Si no quieres No Tengo como 300 De vida ahí De magia O del poder este Y aún así Consigo gastar la energía Siempre No sé cómo me las apaño Por ahí arriba Antes No nos hemos dejado nada Creo ¿No? Porque fui rebotando Los enemigos Tampoco exploré En realidad Así que se supone Que está todo visto Ahora me obsesiono A mirar ahí Los límites de la pantalla Pero no creo que haya nada Vale Estamos seguros Es que mira que tengo Tanta energía Y no guardo Ni aunque me paguen Pero ¿Para qué? Acabo de guardar Vale Ahí no hay nada 100% confirmado ¿Veis? Pero ahora lo sé Antes no lo sabía Es que tenía pinta Un poco rara Los pinchos Los pinchos Au No Perdió progreso Prácticamente Total que es una muerte más Al ritmo que llevamos Algo tendrá que haber Por aquí Hola pájaro ¿Me quieres ayudar? Gracias Pájaro 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 ¿Puedes romper esto? No tiene pinta Au Se ha snookado El pobrecico Quiero eso Pero hasta que no tenga Cierto poder Y me he dejado otra De esas similares Por ahí Uh Interesante Esto tiene pinta De medio secreto Mierda La he fastidiado Dispárame Ahora es cuando Menos daño Así muero menos Y luego ya Un punto Un punto Dos puntos Puedo conseguir dos De una prácticamente Que los puntos Los voy consiguiendo A más o menos Buen ritmo Me gusta el plataformeo Rebotando en cosas Aunque me estoy comiendo A todos los enemigos Que hay Ey No me viene bien Que mueras Te necesitaba Ah Casi No pasa nada Ya me saco yo Las castañas del fuego No No del todo bien Tenía poquita vida Ouch Te has dejado una bola ¿Qué bola? ¿De qué estáis hablando? Mentís ¿Qué bola? ¿Qué bola? Posibles Au Araña No te mueras Porque le gusta Tanto morirse Lo cogemos así Más fácil Ahí abajo No me hace falta Realmente ir Tú estás Un poco en medio Pero tendré que utilizarte Vale ya Eres muy pesada Joder Al final he perdido La vida que he conseguido A ver Aquí hay toda una zona Que no he explorado Que seguramente Era por la que tenía que ir Pero ya que estoy Por aquí Por aquí Vamos No tiene pinta De que sea por aquí ¡Hola! Que me llaman Por allí atrás Uh Pero es que eso Está muy bien Para ir por allí Mientras Kuro Está allá afuera El camino del bosque nublado Está bloqueado Es por aquí No vas a venir todavía Pero mira Quizá podremos distraerla Si aflojamos esa piedra O a lo mejor Sí que es por aquí Entonces me salto Una zona por ahí abajo Yo qué sé ¡Yuyolo! Nah Sí que tiene que ser por aquí Y te digo más Por ahí por la izquierda Hay algo O sea acaso ¿Esta zona se puede Visitar sin tener este poder? ¿Por qué no? Porque es un secreto Vale Me encanta este poder ¿No me han llegado A dar un punto entero? Me siento estafado Paja pajaritos Se me olvida Que puedo escalar Por las paredes Au Au El plan tenía errores Soy el primero Dispuesto a aceptarlo ¡Ay! Afolojar esa piedra Ahora entiendo No estaba mirando Estaba mirando A los pájaros No a la piedra A lo mejor Cuando has hablado De piedras Tenía que haberme fijado En la piedra Hijo perra A tomar por Ouch Yiii Creo que le he enfadado Buen trabajo Un buen curo Pero me he caído yo Para abajo Que creo que es el otro camino Que no explore Menuda hostia La pluma Va a ser un poder Va a ser lo de caer lento Y no Realmente No sé si va a tener Tanta utilidad Dame eso Has obtenido La pluma de curo Haz combinaciones De botones en aire Que te vas a equivocar Al hacerlos Para planear Y Realmente No sé si voy a usar esto mucho Pudiendo hacer Deslizamientos aéreos Pero vale Y ya que estamos Guardo Al fin y al cabo Mira Es justo la zona Que no explore Ahora Tengo una pequeña tentación De dejarme caer por aquí A ver que pasa O seguir hacia adelante Ah El juego quiere que planee Nah Ok Hay que planear Uiii Hola chicos ¿Dónde estoy? Menudas hostias Meto Esto no es donde el árbol Mi objetivo está cerca Quieres que no A explorar Esa de ahí Del medio Es distinta A las demás O tal vez no ¿Por qué se mueve? Me está inquietando Es como si se pudiera romper Quiero creer Ya No puedo Ahí va Tengo un punto Ya lo sé Luego Luego lo uso Seguro que no se me olvida Yuuu Ah Mierda Sigo sin tener este poder Salvo que pueda No Ni con eso cargado Puedo hacerlo Y si hago la pluma Pluma Mola la animación De la pluma Molan todas las animaciones Pero la pluma No la creo que la use mucho Explorando de forma aleatoria Que me lleve esto Donde me te da que llevar Buenos días pájaros Yaja pájaro ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ey! He vuelto a una zona Eh Ah claro Pero es que esas puertas No las puedo abrir Me revienta Y ahí tengo otra del mismo Será el mismo caso Y ahí había un punto grande Me parece Por ahí no he venido Ah Era la zona que explore antes Bueno La puedo dejar explorar ya Pero he vuelto atrás Ahora ya podemos volver A donde estábamos Au Tranquilidad Gente Vamos a llevarnos bien Quiero dejar esto explorado Que me rellene el porcentaje Ignoremos todo Hemos vuelto Más o menos Sí Ah mira Sí He estado al punto de guardar Joder Pero tengo que ir por arriba Igualmente Ah no No tengo que ir por arriba Pero sí tengo que ir por arriba Porque había una zona Que no he explorado Y eso es pecado capital Pájaro Deja de suicidarte Quería haberte usado Para subir Más Rápido A esto De esta forma Ah Esa zona ya la exploré Que había un puntico Ah Pinchos Pinchos Ayúdame Por aquí Pájaro Gracias Seguro que no te puedes Clafar contra eso Y abrirme la puerta Que no he dado cuenta Vale Hemos vuelto aquí Donde se ha ido Mi vida Y creo que por arriba A la izquierda Tenía un sitio para ir O a la derecha Utilizamos a los pajaretes No Pero Alternativamente Por aquí tampoco O sí Juego Ey 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 Ouch Ey Algo no funciona Una cosa No Pensaba que a lo mejor La corriente de aire Me haría subir Porque parece que hay Como corriente de aire Y siguió a un pájaro Es mucho Pedir Sería mucho Guiar a un pájaro Para esa zona Pájaro 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 No hay poder de volar Pues eso estaría Mucheto Todo el resto del juego Se volvería irrelevante O también podemos Trabajar con el dolor Pero me parece Que no va a ser la respuesta No hay ningún sitio Donde me pueda apoyar Oye Ese punto no lo tengo cogido Es que Cuando morí No lo volví a coger Ahora lo cojo Que tengo un punto gratis Ahí Mirándome Aquí no hay ningún sitio Que sea seguro Para apoyar los pies Bola Bola Buen trabajo Bola Y No ha funcionado Hosti Ahora Vale Vale Aquí me puedo quedar enganchado No Es que ahí parece Que me pudiera poner Es que hay un sitio Que parece que pudiera apoyarme La madre Que me parió Pues así Es que no puedo hacerlo De inmediato No sé por qué Aquí no parece que te pudieras apoyar Es que lo parece Pero es mentira Nada No se puede Voy a asegurarme De que esto está cogido Lo está Y vamos a hacer Lo que nos pide el juego hacer En realidad ¿Qué es esto? Uy Flotar Oye vale Ahora si que me persigues pájaro Y no por la parte esa Oh Gratis Nada más por aquí Vale Pues si no había que flotar Con haber venido por ahí Me hubiera valido Yo creo Con haberme dejado caer Por el lado izquierdo De sobra Vale Puente superado A ver cómo se llega Al árbol este No es el árbol La montaña Sí Era la montaña Y el volcán O los bosques nublados Y psicodélicos No parece que haya nada Pero el efecto este Va a despistar Ahora puedo matarte No me das miedo Aunque al pájaro Lo podría haber utilizado Para explorar Que van a ser Mis grandes aliados A la hora de ir Por los cielos No parece que haya nada No parece que haya nada El faro mortajado Esta niebla misteriosa Proviene de su raíz Si encontramos forma de encenderlo Podemos iluminar el camino de nuevo Lame el humo este Así Y te digo más Y a ver qué pasa Si hago una culá No funciona Quiero lamer el humo A ver lo que vemos Pero creo que lo voy a dejar Por aquí Técnicamente hemos llegado A nuestro objetivo De hecho nos hemos pasado Ay dios No tenemos mapa aquí La mecánica de esta zona Es que no tenemos mapa Qué ilusión que me hace No te lo puedes tú De creer La ilusión que me hace Pero a lo mejor Deberíamos cortar Como idea Por ahí nada No había visto los pinchos Que ya hemos guardado Y todo Y te digo más Espera, espera, espera Pájaro Guíame por los cielos ¿Hay algo por aquí arriba? ¿No? Ok Pero tengo que terminar ya Voy a terminar ya De verdad Que si no se alarga demasiado La cosa Y hemos entrado En una zona nueva Y es un buen punto Para terminar Aunque tengamos Dos lechugas solamente ¿Sabes qué? Voy a guardar en el tótem Ese mágico y misterioso Que está Tres pasos más para adelante Y pensaba que se había petado Estaba seguro De que se había petado Digo ya está Mira, aquí cortamos Lo dejamos para otro día Me faltan dos poderes Uno Para escalar Probablemente mejor No sé cómo Y otro Para hacer un rebote Parece que A lo mejor Hacer un primer salto Más alto Posiblemente Tal vez No lo sé Pero me quedan dos zonas Y ya se llegan A las dos zonas Que quedan Y está casi todo Bastante exploradillo Tenemos un 60% De quesitos Hemos explorado el 60% Del juego Y me faltan dos mazmorras Por ver enteras Y imagino que el jefe final Y algo así 200 justas Mira, ni he hecho aposta Maravilloso Pues Cortamos aquí Ahora sí Venga, nos vemos el próximo día Se acabó Adiós 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 Adiós